A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se hable de mí Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Y eso Hoy nomás Música Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en mi pensamiento Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Música Soy piedra que con el tiempo Te hace tropezar conmigo no cabe duda Cuando pases por la calle Música Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Música 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 Música